¡Suscríbete al canal! Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva emisión de este Semanario 2 a través de la señal de Canal 2 de CETAM TV para toda Adelia María, para nuestros amigos de Monte de los Gauchos y también para nuestros amigos de San Basilio que nos reciben a través de la señal de Cosval. Bienvenidos a todos, qué gusto reencontrarnos en vivo en esta noche de martes, como cada uno de los martes de cada semana y de cada mes del año. Ya terminando este sexto mes del año, en pleno invierno, con la inestabilidad que se presentó el fin de semana, el frío que sí se está haciendo sentir aparentemente. Vamos a tener algunas horas más de sol todavía, pero más entrado el fin de semana los pronósticos indicarían que podría aparecer alguna precipitación. En fin, veamos, esperemos que no, que el tiempo nos dé una tregua con el sol, ya que hace tanto frío que nos dé al menos algunas horas de sol. Bueno, contentos estamos de comenzar nuestro programa, interesante programa el de hoy. Comenzamos con los auspicios y les cuento qué tenemos. Muy bien, estamos regresados de los auspicios. Bueno, contarles que vamos a tener un lindo programa esta noche. En vivo nos va a visitar el profesor Leonardo Sanchi, vamos a hablar de teatro. Se viene este domingo la reposición del conventillo de La Paloma, obra éxito que el año pasado se presentó en Adelia María, había actuado por las personas que están dentro del taller de teatro municipal y realmente había sido una convocatoria fantástica. Más de 600 personas habían visto la obra en esas dos funciones. Bueno, y a pedido del público se repone este domingo para que lo puedan volver a ver aquellos que ya lo vieron y para aquellos que se lo perdieron tengan la oportunidad de ver el conventillo de La Paloma. Vamos a estar hablando con Leo de ese tema. También Laura Mensa, la Presidenta de la Sociedad Rural. Estamos a poco tiempo ya de que llegue una nueva edición de la Muestra Ruralista y de eso vamos a estar hablando porque seguramente ya se está organizando también eso. Vamos a estar con Javier Panero, hablando exclusivamente de la Red Cloacal, que se va a estar comenzando a trabajar en algunos lugares de la localidad. El Intendente Javier Neza, hablando también de cordón cuneta y obra de gas, también para algunos lugares de Adelia María. Así que tenemos un programa interesante para la noche de hoy. Pero comenzamos con las cotizaciones, los precios máximos que se han registrado en el día de hoy en los diferentes mercados. En el mercado de Liniers, el ingreso ha sido de 2.780 cabezas. Los precios máximos para novillos pesados, 29 pesos. Entre pesados, 30 pesos. Novillos medianos, 31. Novillos livianos, 32 pesos con 50 centavos. Los soberos negros no presentaron cotización en la jornada de hoy. Los novillitos, en 34 pesos el kilo en pie. Las vaquillonas, 33 pesos con 20. Los terneros, 35 pesos con 10. Vacas conserva, 13 pesos. Vacas especiales, 28 pesos. Y los toros cerraron en 18 pesos el kilo en pie. En el mercado de granos, el maíz, 270 pesos. Trigo, 250 pesos el quintal. Girasol, 480. La soja, 430. Y el sorgo, 230 pesos el quintal. Así que, bueno, precios que se han registrado en la jornada de hoy. Vamos a comenzar con el programa y los protagonistas. Para algunos barrios de la localidad, puntualmente para dos sectores, el barrio Fondelo y también el barrio de 10 viviendas de la municipalidad. Bueno, en el día de hoy, casualmente, hoy culminó un llamado a licitación, un llamado a concurso de precios para la ejecución de la ampliación de la red de desagües cloacales. En el nuevo barrio Fondelo, a dos manzanas y al barrio municipal 10 viviendas. Los pliegos se van a abrir el día 4 de julio y la apertura de sobre se va a hacer a ese día. Y estuvimos hablando con Javier Panero, gerente de la cooperativa telefónica de Adelia María, y lo fuimos a consultar puntualmente sobre este tema y esto decía. Sí, correcto, Cristian. Hemos llamado a concurso de precios para la ejecución de la obra en dos manzanas del barrio Fondelo y en una manzana de lo que serían las 10 viviendas municipales, donde va a estar la sede del INTA, por ahí. Y bueno, en principio el llamado a concurso se inició el martes pasado y se van a estar entregando los pliegos hasta el día de mañana con la apertura de sobre prevista para el día 4 de julio. Javier, ¿por qué dos manzanas solamente del barrio Fondelo? Bien, en realidad nosotros le llamamos dos manzanas, son dos manzanas completas. Son dos manzanas más los frentes de otras dos. Cuando iniciamos nosotros el estudio de factibilidad, este estudio incluyó, por supuesto, una parte técnica y otra parte económica. La parte técnica se cumplió rápido y la parte económica constaba de una encuesta de evaluación en función de la cantidad de frentes o de frentistas que hubiera para aportar a la obra a los que estaban dispuestos a aportar. En su momento se hizo esa encuesta y los números no daban como para ejecutar las seis manzanas que nosotros teníamos previsto. Achicamos dos manzanas y los números seguían sin dar. Y bueno, recién la única forma que nos dio fue haciendo las dos primeras manzanas y los frentes de las dos siguientes. Esto, bueno, se sabe que el frentista deberá, a partir de que empiece la obra, deberá pagar la obra estando o no conectado. Sí, correcto. Bueno, nosotros ahora estamos llamando a concurso. Una vez que cerremos el concurso de precios y adjudiquemos a la empresa ganadora, simultáneamente se está tramitando también, ya lo tenemos hablado con el señor Intendente y con la gente del Consejo Deliberante, una ordenanza a través de la cual se declara la obra de utilidad pública y pago obligatorio. A partir de ahí, evidentemente, al declararse de pago obligatorio, todos los frentistas quedan obligados a pagar, como vos decís, independientemente que estén conectados o no. Bueno, y una de las preguntas comunes es para los demás barrios de la localidad. Por ahí surge siempre la duda o la pregunta, barrio norte. ¿Por qué no cloacas en barrio norte? No es que no cloacas en el barrio norte. El barrio norte, obviamente, que es parte de la comunidad de Adelia María y como todos los barrios o todos los sectores que por el momento están sin atender con la obra de cloacas, a nosotros nos interesa. Si el barrio norte tiene, digamos, la particularidad de que no vuelca el efluente a la red que ya está construida, directamente tenemos que hacer otro volcamiento como sucede con la parte de la avenida Perón que está próxima a la ruta, el barrio terrazas, toda esa parte, tampoco volcarían a la red colectora principal, con lo cual hay que hacer, digamos, dos redes de volcamiento nuevas a la laguna de tratamiento. Eso implica un costo bastante elevado para nosotros. Pero no es que no estemos pensando ni en el barrio norte ni en los otros barrios, como te decía, estamos trabajando en conjunto con el intendente municipal, hemos presentado en innumerable cantidad de veces y en innumerable cantidad de reparticiones solicitudes de acompañamiento económico y financiero como para poder realizar esa obra. No hace muchos días hemos estado reunidos con el intendente a raíz de que él iba a realizar una nueva presentación en Buenos Aires del proyecto de construcción de la red para los barrios que no estuvieran conectados todavía al servicio. Ese proyecto también incluía el barrio norte, pero bueno, también tenemos que pensar que todo eso tiene que ir de la mano con la ampliación de la planta de tratamiento. Con lo que, resumiendo, el barrio norte y todos los barrios que no tienen servicio siempre están dentro del pensamiento de la cooperativa, del pensamiento del municipio, así lo ha manifestado el intendente, y estamos trabajando para que en algún momento los podamos conectar. No es una cuestión sencilla. Volviendo a estas conexiones que se van a hacer ahora, a partir de que se abran los sobres y que la empresa salga adjudicada, ¿en cuánto tiempo se comenzará a trabajar o cuál es el plazo de obra? La idea es comenzar a trabajar de inmediato. Sí tenemos que respetar algunos tiempos que impone, por ejemplo, la sanción de la ordenanza. Sabemos que la sanción de la ordenanza va a ser rápida porque, evidentemente, ya hemos estado hablando con el señor intendente, pero esa ordenanza tiene que cumplir plazos porque tiene que abrir un registro de oposición. Ese registro de oposición es de 15 días, tiene que estar abierto 15 días, por lo que estimamos que en el transcurso del próximo mes de julio tendríamos que estar iniciando la ejecución de la obra. Gracias, Javier. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Ahí estaba Javier Panero, el gerente de la cooperativa Telefónica, y bueno, dándonos estos detalles que hacen a la inminente comienzo de la red de desagües cloacales en lugares de Adelia María. Nos vamos a ir a la pausa, la primera, y en un ratito regresamos. Estamos recién empezando, recién iniciando nuestro programa. Tenemos mucho más en vivo aquí en este Semanario 2. Ya venimos. Muy bien, estamos regresados de la pausa. Quiero contarles que la Escuela General San Martín nos han invitado a la Feria de Ciencias Institucional y Muestra de Artes Visuales para este viernes 1 de julio en el Centro Educativo. De 9 a 12 horas y de 13 a 30 a 17 horas se va a realizar en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela General San Martín. Están todos invitados. Agradecemos a la directora, Adrián Ariño, que nos ha invitado y que, bueno, nos da la posibilidad de conocer los trabajos que se han hecho en esta primera parte del año y que han hecho los chicos. Así que aprovechen, vayan. No importa si no son de la comunidad educativa, si no tienen nada que ver, si no tienen ningún chico familiar, vayan y pasen un rato lindo porque los chicos investigan, trabajan, buscan y hacen cosas maravillosas y se ven cosas maravillosas. Así que los invitamos a todos. Como también los invitamos para este domingo la presentación de la obra teatral El Conventillo de la Paloma. Esta obra que tuvo un gran éxito el año pasado y que la Secretaría de Cultura, junto con el Taller de Teatro Municipal, presentó en el Centro Juvenil Agrario. Y fue tanta la repercusión y fue tanta la gente que por ahí no pudo ir, que se lamentó cuando escuchó el boca a boca, después de que había estado buena, que se yo, que bueno, han decidido reponer esta obra este domingo en el Salón del Centro Juvenil Agrario. Y es por eso que tenemos a su director, el profesor Leonardo Sánchez. ¿Cómo le va, profesor Leonardo Sánchez? ¿Cómo andaste? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Me gusta el look de director de teatro. Ah, todo la bufanda. Bien, bien. Es muy de director de teatro. Bueno, Leo, ¿cómo andamos? Ya falta muy poquito para esta reposición. ¿Son iguales los nervios que aquella vez? Bueno, sí, en realidad la reposición o el reestreno es, bueno, justamente es como un segundo estreno, ¿no? Es como ese mito de la primera función y la segunda función. Pero por supuesto que sí, implica volver a los ensayos y ajustar nuevamente el espectáculo, claro. Recordame cómo había sido el año pasado. ¿Había sido dos funciones en un día o era sábado y domingo? No, no, no. Fue el estreno, el sábado, y la segunda función el día domingo. Bien. Dos funciones. En el estreno habían estado, habían estado los, parte del elenco que hace más de 40 años la habían representado acá en Adelia María. Tal cual. 46 años. Fue el, como el, fue una noche muy, muy, muy emotiva, ¿no? Este, 46 años de su primera representación en, aquí en Adelia María, bajo la dirección de la señora María Luisa Espeleta. Así que, bueno, este, algunos integrantes viajaron exclusivamente tanto de Río Cuarto como de Córdoba para estar presente en la noche del estreno. Así que fue, fue, yo lo digo y lo repito porque realmente fue muy emotivo. Y es más, viajaron exclusivamente para estar con nosotros. Y es más, la gente que hacía varios años que no se encontraban entre ellos. Así que fue como, bueno, una, volverse a reencontrar, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo imágenes de los personajes que suben a escena en ese book que se hizo para la presentación de la obra. Y me imagino que cada personaje, cada una de las personas que vinieron de aquella vieja camada de actores y actrices, cuando se vieron los personajes del hoy, se habrán visto reflejados, habrán dicho, yo tenía ese parlamento, pero lo decía de otra manera. Tal cual, es maravilloso eso, porque cuando terminó la función, alguno de los actores que había interpretado en el año, hace 46 años atrás, me decían, vos sabés que todavía veo reflejado, me veo reflejado en el escenario, y hay parlamento, hay parte del texto que todavía lo recuerdo. Mirá vos. O sea, que eso es... ¿Quién había sido el director en aquel tiempo, te acordás? María Luisa Espeleta. Ah, María Luisa Espeleta. Sí, sí, con actores, bueno, locales en ese momento, ¿no? Este, como te comentaba, era el volver a revivir esa historia y los ensayos, así que... Qué lindo. Bueno, ¿cómo fue este periodo, este tiempo, después de la presentación del año pasado, cómo fue el periodo de encontrarte con los actores nuevamente, de, me imagino que volver a ensayar, había que, no sé, pienso que aceitar algunas cositas, ¿cómo fue eso? Bueno, es poner en funcionamiento la maquinaria nuevamente, es una obra de tres actos, una obra bastante larga, así que hay que, bueno, volver a ensayar todos, y sobre todo, más allá de que la obra ya se representó y demás, es como te digo, aceitar otra vez las partes y ensayar y el texto, así que, bueno, ya estamos ensayando, esta semana, casi todos los días, estamos juntando nuevamente para ensayar y demás. ¿El elenco es el mismo? Totalmente, sí, sí, totalmente los mismos actores. Bueno, qué lindo que esto pueda pasar. Recordamos que va a ser una sola función esta vez. Sí, es el domingo, este domingo, es la reposición a las 19 horas en el Centro Juvenil Agrario. Es un horario temprano, acorde. Es un horario cómodo, temprano, día domingo, y quiero aclarar, porque, bueno, en realidad, ahora el frío que nos azota a todos, es decir que el salón cuenta con calefacción, que eso es muy importante también, que la gente se quede más que tranquila, que las instalaciones tienen calefacción también, así que eso es muy importante. Bueno, hasta esta parte del año, ya que te tengo, aprovechamos, ¿no? Hasta esta parte del año, obviamente, que has trabajado en lo que es la reposición del conventillo de La Paloma, pero las clases de teatro siguen. Totalmente. Y hay elencos que se van formando. ¿En qué estás trabajando? Totalmente. Bueno, como vos lo decís, ya estamos casi a mitad de año, y seguimos trabajando también para la nueva presentación a fin de año, de otro clásico. ¿Con qué elenco? Con el mismo. ¿El mismo? El mismo, no están en su totalidad todos, porque tuvimos que dividir el grupo. Bueno, no te olvides que, bueno, el Sainete son 14 personas, 15 personajes en escena. Pero bueno, igualmente estamos preparando otro trabajo, otra obra, de un autor también nacional, argentino. Bueno, no te voy a decir el nombre todavía, espero para ser sorpresa. Ah, mirá. Yo pensé que le ibas a decir como adelanto. Pero posiblemente, para fin de año, una nueva presentación ya con otra nueva obra. ¿Y por dónde va la cuestión? ¿Es Sainete? ¿Es comédia? Bueno, no tiene que ver con el Sainete, en realidad es un grotesco, hasta yo diría una trágica comedia. Bueno, vos te movés muy bien ahí, dentro de lo que es el grotesco. Bueno, si no, en realidad el teatro es tan amplio y tan grande, que uno debe desdoblarse y pasar por todos los géneros, pero yo siempre lo digo que la comedia es el género donde uno puede... A mí yo me siento más cómodo. Bueno, así que tenemos una presentación para fin de año con el elenco ya estable, podemos decirlo así. ¿Y qué pasa con los demás elencos del taller? Los que están ahí aprendiendo, los que ya hace un tiempito que están. Bien, este año comenzamos el primer nivel, y también tenemos el segundo. ¿Se suma gente al teatro? Sí, sí. Este año se ha sumado muchísima gente. Uno hace como un memoria un poco para atrás, desde el año... A fin del 2011 empezamos con el taller de teatro, ya va camino a tener cinco años. Y bueno, fue todo un proceso de aprendizaje para todos. Esos pequeños, esa pequeña gente que se fue anotando y fue empezando, y cada vez más y cada vez más, ya somos casi más de 30 alumnos que tiene el taller de teatro. Hay algo que a mí particularmente me gusta mucho del teatro, que hay mucha gente, adultos, adultos mayores, que me da la impresión que han tenido una salida especial en el teatro, una salida, un volver a encontrarse consigo mismos, de tener una actividad, de estar ocupados en algo, ¿no? Tal cual. Bueno, ese es el objetivo. Es poder encontrar un lugar para poder encontrarse con ellos mismos. Más allá de después que está la finalidad de montar la obra, el público y demás. Pero es encontrar ese espacio para recuperar el juego. Porque al fin y al cabo el teatro es recuperar el juego, recuperar el niño que uno tiene adentro, ¿no? Seguro. Bueno, volvemos al conventillo de La Paloma mientras vemos imágenes. Una de las particularidades, para la gente que no la vio, le adelantamos algo, hay música en vivo. Tal cual, los músicos en vivo. Sí, sí, músico en vivo, la orquesta. Por ahí creo que, bueno, cuando aparece todo el elenco se lo ve a Dardo Valle. La orquesta en vivo, tal cual, con los músicos, cantando tango y demás en vivo. Así que sí, es un espectáculo que yo creo que, mirá, se ha trabajado mucho, muchísimo. Porque hay que tener en cuenta que no es la parte actoral. Hay mucha gente detrás trabajando. La escenografía, el vestuario, la iluminación. Vamos a decir algo con respecto a la escenografía. Muy particular, el año pasado, había una cuestión ahí de tire y afloje porque el primer pensamiento era hacerlo en el hogar de ancianos. Tal cual. Y yo creo que fui uno de los primeros que te dije, ¿por qué no lo haces en un lugar cerrado y te asegurás el bochazo? Y bueno, sí. Y ahí fue la complicación de buscar la escenografía. Claro, porque yo, en realidad, la idea era hacerlo en ese lugar abierto porque, bueno... Ya estaba la escenografía natural. Tal cual, y aparte es un espacio maravilloso, el patio y demás, y la galería que tiene. Pero bueno, era cuestión del tiempo, del clima. El año pasado era terrible. Terrible, porque todos los fines de semana lluvia, lluvia, lluvia. Entonces uno no puede estar arriesgándonos solamente por la obra, por los equipos del sonido y demás. Pero bueno, hubo que adaptar el escenario y poder adecuarlo de una manera que realmente parezca el conventillo, el patio del conventillo que es donde transcurre la obra, ¿no? Así que, como te comentaba, es mucho lo que se trabaja. No solamente la puesta actoral, sino la parte de escenografía, en la iluminación, en el sonido. Es mucho el esfuerzo. Bueno, la gente que está en vestuarios, los maquilladores, peinadores, también hacen un trabajo caracterizando a cada uno de los personajes, ¿no? Eso es muy importante también. Por eso, hay mucha gente trabajando. Por eso yo, insisto siempre, hasta ahora nos acompañó la gente, de una manera extraordinaria. Y quiero que, sobre todo, que puedan apoyar, primero, el teatro local, a los actores locales, que eso es muy importante. Porque ellos ponen lo mejor de ellos para poder interpretar esta obra, este Zainete, que es un clásico. Así que, bueno, nada, decirles eso. Que como nos apoyaron año tras año, este año nuevamente nos apoyen en la función del domingo. Y que con muchas ganas, y sobre todo, ellos con mucho amor y mucho empeño, están poniendo este trabajo adelante, ¿no? Bien, bueno, para terminar, Leo, ¿podemos hacer un casting en vivo? Ah, no sé. ¿Cómo sería? Un casting en vivo sería, porque ustedes saben que soy un actor frustrado. La gente ya, por ahí algunos lo saben, otros no. Y yo hace mucho tiempo que le insisto a Leo que, aunque sea me ponga en una, no sé, en una aparición pequeña, no pido mucho, una pequeña, me conformo con un mayordomo que entra y sale, nada más. Bueno. ¿Puedo, puedo, puedo? Sí, sí, no sé lo que puede ser, no sé. No, 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 porque estuve ensayando muchos tonos, muchas tonalidades para ver. Yo, la idea mía es irrumpir, según el libreto, en la función, vestido de mayordomo, peinadito así a la gomina, una cosa así, y con la bandeja en mano decir, señores, la mesa está servida. Tendría que ver el tono, ¿no? Claro. ¿Podría ser? Podría ser. Sí, sí, sí. Tendríamos que estudiar el tono. Hay que ver, claro, hay que ver el contexto y el tono. El contexto exactamente. Me pongo todos los días en el espejo a ensayar, señores, la mesa está servida, y así le voy moviendo. Bueno, puede ser otro texto, no hace falta que sea ese. No, yo siempre soñé con decir, la mesa está servida. Ah, bueno. ¿Podría ser? Perfecto. Bueno. Cuando haces una obra, te llamo. Gracias, eh. Gracias, Leo. No, muchas gracias a vos. Los invitamos a la gente, el domingo. Sí, por favor, el domingo, 19 horas, en el Salón del Centro Juvenil Agrario, y quiero recalcar algo. Sí. La entrada, anticipadas en venta, en la Secretaría de Cultura y en las radios locales, y ese mismo día, el domingo, a partir de las 4 de la tarde, ya está abierta la boletería para quien quiera sacar la entrada también, o sea que no es que va a incrementar el importe en absoluto, sale 50 pesos también, más allá de que no sea anticipada, pero por ahí la gente se hace una idea de que ya no va a conseguir entrar y demás, que ese día se puede retirar la entrada también, que son numeradas. Perfecto. Bueno, están todos invitados, eh. Gracias, Leo. A vos, Cristian, gracias. Señoras y señores, Leonardo Sanchi, bueno, anticipando lo que va a ser la muestra ruralista, de eso vamos a hablar con la obra mensa, lo que va a ser la muestra teatral, ahora sí, del día domingo. Atención, Almadeco, decorá cada ambiente, disfrutá cada ambiente, viví cada ambiente. Visítanos en esquina de Vélez Arfiel y Leandro N. Alem, Adelia María, nuestro teléfono 422-124, encontrarnos en Facebook, somos Almadeco, diseño, color y vanguardia. Saludos a Roxana que hoy está cumpliendo dos años, Almadeco de actividad en Adelia María. Óptica Torres, matrícula de Paulo Ariel Torres, número 937, óptico especialista en lentes de contacto, encontrá los anteojos, lentes de contacto y sol que necesitas. En nuestro local, en Avenida San Martín, 335, Adelia María. Teléfono 422-441, buscarnos en Facebook, somos Óptica Torres, Adelia María. Vamos a la pausa, en un ratito regresamos, ya venimos. Muy bien, estamos regresados de la pausa para seguir en esta noche en vivo de Semanario 2, junto a todos ustedes. Bueno, ya está la fecha, ya está la designación, ya el mes de septiembre es el elegido, para que se pueda realizar la nueva edición de la muestra ruralista. Faltan pocos meses y ya la gente de la Sociedad Rural de Adelia María está trabajando de manera denodada para que todo salga y para que los engranajes sigan funcionando tal como funcionaron el año pasado, que había sido un éxito arrasador. Por eso, tenemos aquí en nuestros estudios a Laura Mensa, presidente de la Rural, y también al vice Ricardo Cuquietti. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Todo bien? Todo en orden. Hace las veces pareciera de guardaespaldas, Ricardo. Sí, lo que te dije. Esto tiene un doble propósito. Me parece que sí. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Bueno, Ricardo, ya que lo tenemos, lo vamos a aprovechar por el lado de la vacunación, también, que anduvo trabajando también arduamente en estos tiempos. Laura, bueno, ya está en marcha la Rural. ¿Se puede decir que ya están trabajando? Sí, 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 por supuesto que sí, eso es algo. Lo que primero uno, cuando nos reunimos en la comisión, la decisión que se tiene que tomar es el tema de la fecha. Después eso se eleva a Cartés, que es la confederación que agrupa muchas sociedades rurales acá de la provincia de Córdoba y otras provincias. Entonces tratar de que no coincidan muchas exposiciones juntas por el tema de las autoridades y también los mismos artesanos y gente, bueno, la gente que está en los stands externos o internos, que no se les junten muchas exposiciones porque la verdad que no es productivo para nadie. Exacto. Bueno, y me imagino que este año, más allá de las cuestiones por ahí económicas que vive el país, más allá de eso, el panorama debe haber sido otro para ustedes, porque el año pasado terminaron con una rural exitosa y los rostros eran distintos, porque el comentario posterior era bueno, la gente estaba contenta, la vida ha pasado bien, que no venía ocurriendo en otras exposiciones. ¿Cómo fue este año pensando en eso? Y es, o sea, hay que doblar la apuesta, digamos, eso es lo que te lleva. Lo que tenemos de bueno, el año pasado fue el acompañamiento de la gente, la gente del pueblo, por supuesto de los stands y todo lo demás, pero teníamos la parte agraria, agrícola, estaba complicada el sector del campo, económicamente venía. Entonces, bueno, este año no vamos a decir que hay sectores complicados todavía, no se puede decir que todos los sectores están bien, pero sí el hecho de que se está como reactivando la economía, entonces eso lleva a la gente que vende maquinarias a que tenga un poquito más de entusiasmo en ir y participar de las exposiciones rurales, cosa que el año pasado era difícil, tenías que convencerlo y bueno, uno siempre los productores, viste, que si compras, conoces al que vende la maquinaria, vos lo comprometés un poco, porque bueno, decirle, mirá, nosotros hicimos un negocio, lo planteas distinto, pero bueno, ahora al haber, qué sé yo, se va reactivando la economía, las líneas de crédito y el campo va haciendo, está haciendo otro movimiento, ya es distinto de los dos lados, viste, de poder, o sea, que venga más gente. Y a esta altura y faltando todavía un tiempito, ¿en qué han pensado más o menos? El tema del, bueno, las charlas de los días jueves y viernes, eso ya estamos más o menos encaminados, nos falta solamente una charla para el día jueves, pero estamos encaminados en eso, ya estarían más o menos concretadas. Lo que sí, lo que estamos pensando también es el domingo seguir con el tema del espectáculo infantil, porque eso el año pasado le gustó muchísimo a los chicos, al margen de que tuvimos un día lindo y acompañó, y eso nos ayudó mucho también. Entonces, bueno, queremos ver el tema de un espectáculo infantil, después, bueno, lo que es los remates siguen estando, como todos los años, un grupo folclórico que vendría, es un chico en sí, que vendría con su grupo a cantar, el domingo a las 12, que normalmente siempre la gente va a comer a la rural y después se queda. Lo que sí, por supuesto, que se planteó es que la entrada va a seguir siendo gratuita. Bueno, mirá vos... Eso se sigue igual. Y con esos puntos de entrada gratuita, ¿cómo le quedó, cómo anduvo el tema Arcas, la recaudación, ¿le sirvió a la rural, fue a pérdida o salieron hechos? No, 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 o sea, cubrimos los costos. Eso siempre fue lo que se planteó cuando se dijo en la comisión, se trató el tema de hacer una entrada gratuita. Dijimos, bueno, la cuestión es, veamos cómo de otra manera podemos juntar fondos sin que sea con la entrada, de buscarle la vuelta, de hacer alguna otra cosa más y no cobrándole a la gente y que la gente pueda asistir toda la familia y al margen, bueno, que los chicos siempre tienen la entrada gratis para el sábado, el domingo asistir, pero siempre que pueda ir la familia completa, el papá, la mamá, los tíos, los abuelos, todos. Que eso siempre, el dinero después, los chicos siempre compran cosas o queda para la misma gente del pueblo, para los que están, para la gente que vende cosas dentro del predio. Entonces, qué mejor que ayudar así. Y bueno, y no, 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 o sea, por eso que dijimos, bueno, este año lo vamos a seguir la entrada gratuita porque vimos que es un punto que la gente lo acepta y es muy bien aceptado, digamos. Bien. Ricardo, bueno, seguramente también estarán pensando en las cuestiones, en las charlas, en las presentaciones que tienen que ver con la parte ganadera, con la parte agrícola, ¿no es cierto? Sí, estamos pensando fuerte, muy fuerte en eso. También tenemos que hacer una aclaración con respecto a los bancos, que nos están, o sea, el Banco de Córdoba siempre nos acompañó, este año creo que tenemos también al Banco Nación. Ah, muy bien. Porque ha cambiado un poco su política hacia el sector. Y bueno, se ha comprometido en participar, así que lo vamos a tener, posiblemente también con alguna charla así en el marco de la exposición, no en los días, sino antes de la exposición, porque si no se pone muy pesado tres o cuatro charlas en el mismo día. Así que ya estuvimos hablando con la señora del Banco de Córdoba y el señor gerente del Banco Nación, que están muy interesados en participar, así que vamos a aprovechar para que informen a los productores de todos los créditos que hay, que si bien en este momento son un poco caros en lo que refiere al interés, pero sí están disponibles, o sea que es una muy buena medida. Bueno, qué interesante esto, ¿no? También tener estas propuestas para que sea, para que la rural sirva de contacto, de venta, de comercialización entre las entidades, en este caso bancarias, con los clientes, ¿no? Con la gente que vaya. Bueno, entonces, 15, 16, 17 y 18 de septiembre sería la fecha. Exactamente, sí. Bien. Teniendo en cuenta que el sector lácteo, y te toco a vos directamente, es uno de los temas medio complicados del año pasado, de este año, ¿se lo ha tenido en cuenta para la rural, de alguna manera? Sí, quisimos ver el tema de la posibilidad, a veces, viste, vos decís, volver a generar el vínculo, por más que quedó un buen contacto con San Martino, que es el subsecretario de Lechería de la Nación, el tema fue que las dos veces que vino a Huanchilla, viste, las políticas están complicadas todavía. La verdad que mucha respuesta no se vio, bueno, muchos productores han cobrado el subsidio de lo que fue febrero y marzo, ya lo han visto depositado en sus cuentas bancarias, que eran los 40 centavos, la devolución del IVA y todo lo demás, pero bueno, pero sigue complicado, o sea, va subiendo, pero los costos también van subiendo, entonces, y a veces sube mal el tema costo que lo que el productor percibe todos los meses, entonces, bueno, eso sigue complicado y no es fácil reactivar esa economía, con las lluvias muchos tambos han tenido que cerrar o mudarse de sus establecimientos porque el agua no se va y animales así no se puede tener y bueno, y en otros casos han liquidado las vacas o alquilado a otros productores y los tambos han dejado de funcionar porque bueno, no todos los productores pueden aguantar, muchos productores hacen tambo en campos alquilados y es difícil porque se paga valor de quintales de soja, entonces, ¿cómo competís todos los meses con eso? La soja ha elevado su precio y bueno, que no está mal, está bárbaro para las personas que hacen agricultura, al tambo en ese sentido lo perjudica, pero bueno, también fue el tema de la quita de la retención al maíz, también se vio perjudicado el tambo, el tambo, los chanchos, el que criaba pollos, no es fácil, está muy detonado esto y hay que reconstruirlo y lleva un tiempo, como la economía, como lo verá la señora cada vez que va al supermercado se las compra, está imposible ni hablar de la factura del gas y todo lo demás, pero bueno, yo creo que es parte de un proceso que había que hacer, que como estábamos no podíamos seguir, pero bueno, está difícil, está difícil porque la persona que viven de un sueldo todos los meses, que es siempre el mismo, que no aumentan la proporción, que aumentan las cosas mensualmente para comer, vestirse, es complicado. Seguro. Ricardo, bueno, y cómo anduvo, cambiando un poquito de tema, cómo anduvo la vacunación, terminó ya la vacunación? Sí, la vacunación terminó el 15 de junio, bien, anduvo bien, estamos ya por segunda campaña consecutiva, comparándola con la misma del año pasado, en aumento un poquito de hacienda, tocamos fondos por ahí por los 62 mil cabezas, ahora tenemos casi 74 y algo, o sea que la gente está apostando otra vez a la ganadería. También con esos créditos que estaba mencionando recién, hay posibilidades de algunos para retención de vientres, así que los productores pueden llegar a interesarse en algo así. Y para volver a retomar el tema de la ganadería, que siempre es muy importante acá en la zona nuestra, porque genera mucho trabajo y bueno, es una forma más de vida para la persona que vive en el campo y que trabaja en el campo. Uno de los problemas que se había presentado cuando anunciamos la campaña era el estado de los caminos, ¿cómo les fue con eso? ¿Pudieron entrar a los campos bien? ¿Los productores acompañaron con esa problemática? Sí, mirá, vos estabas bastante bien informado con el tema porque te habíamos dicho que habíamos, cuando el productor pedía el turno, le decíamos que hiciera el mayor encierre posible para que no tenga que ir tantas veces el vacunador. Hemos obtenido un muy buen resultado con eso. Los caminos, te digo que están bastante buenos para la situación que tenían en los meses de enero, febrero y marzo, ¿no? Porque realmente eran desastrosos porque, por supuesto, no tiene culpa nadie, sino la lluvia. Pero bueno, por otro lado nos beneficiamos con el tema de la lluvia, así que hay que buscar el lado positivo. Pero no, tuvimos buena predisposición de los productores, como siempre, por el tema de la vacunación. El productor está esperando que llegue la época para vacunar algo. Algunas veces, algunos días por ahí, a suspender algunos turnos porque llovía o porque a lo mejor no podía llegar el vacunador, pero todo dentro de la normalidad. Muy bien. Bueno, Laura, para terminar, ¿ya empezaron con la convocatoria a los comercios de Adelia María o todavía no empezó? Todavía estamos en la parte, digamos, de más de folletería, digamos, estamos en ese armado todavía de carpetas y todo lo demás, que es siempre uno lo que espera cuando va a visitar a los comercios, tener una carpeta de presentación y, bueno, ir hablándolo, que eso siempre vamos, gente de la comisión nos vamos dividiendo o con quién tenemos más afinidad y siempre se los va visitando. Pero, por supuesto, siempre invitamos a toda la gente de la localidad que se sume, que vaya a averiguar, que siempre está el planito para donde se quieran ubicar, tanto los que están externos como internos. Eso siempre, las puertas rurales están abiertas para que el que se quiera acercar lo pueda hacer. Bien, bueno. Y para terminar algo cortito, recordemos que todos los jueves atiende el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Exactamente, la subsecretaría, o sea, la agencia zonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, llegan más o menos esta gente, está llegando siempre a Adelia María entre las 8, 8 y media y están hasta las 2 y media a 1, están siempre que para los trámites de los boletos de marcas y señales, todo lo que fue esta emergencia, recibían planillas, han traído ya las emergencias que han salido para Adelia María y la gente de la zona, las han traído esta gente para que, bueno, el productor lo pueda tener como comprobante y, bueno, tienen varias funciones más que siempre ellos están dispuestos, ¿viste?, a llevar el reclamo y todo lo demás o sugerencias que la gente quiera hacerle. Perfecto. Señoras y señores, ya pusimos primera en lo que va a ser la rural de Adelia María. Obviamente que vamos a seguir de cerca todo el movimiento. Gracias, Ricardo. Gracias, Laura. Gracias a vos, Cristian. Muy bien, seguimos en este Semanario 2. Quiero contarles que FC Electrónica, servicio técnico multimarcas, reparamos televisores, LCDs, computadoras, controles remotos y microondas. Pasa por Vélez Arfiel 362, aquí en Adelia María, teléfono 422674, FC Electrónica a su servicio. En Lubricar, le queremos contar que recibimos tarjetas ETAM hasta en 6 cuotas sin interés en cualquier servicio prestado y hasta en 20 cuotas en cualquier tarjeta o con cualquier tarjeta de crédito en neumáticos. Consulten San Martín al 880 o al teléfono 156-46-233. Lubricar los espera a todos ustedes. Nos vamos a la pausa. A la vuelta regresamos y hablamos con el Intendente Javier Reza. Tema, cordón, cuneta y gas. Ya venimos. Bueno, muy bien, seguimos en esta noche de Semanario 2. Estamos en vivo, como siempre, como cada día martes. Bueno, quiero contarles algo. Esta mañana estuvimos hablando en la radio con Fabián Idiar y él nos decía algo que se ha resuelto a través de ECOGAS y para las facturas de ECOGAS, las facturas que han venido con un aumento exorbitante. Si bien hoy el Intendente de Adelia María estuvo reunido con un abogado en la ciudad de Río Cuarto para la presentación de un amparo, mientras tanto, bueno, hay que esperar y hay que especular. Me decía Fabián Idiar que ha salido una posibilidad de pago desdoblado. ¿Qué quiere decir esto? Si uno ya está encargado en los sistemas de Rapi Pago, Pago Fácil, Cobro Express, el monto de cada usuario, uno va con la factura. Hay un vencimiento final que es ahora el 7 de julio. Uno puede ir con la factura y le da la opción, cuando paga, le da la opción de desdoblar. Por ejemplo, si es de 5.000 pesos la factura, uno puede pagar 2.500 en una primera cuota, en un primer vencimiento, y para el próximo mes, al mes siguiente, al 7 de agosto, por ejemplo, los otros 2.500. Es una de las opciones que hay momentáneas, pero igual hay que esperar. La sugerencia es esperar. Hay tiempo hasta el 7 de julio para hacer este pago desdoblado. No es mucho tiempo, pero por ahí es tiempo suficiente como para esperar alguna novedad que pueda venir de la reunión que ha tenido el intendente en el día de hoy. Así que hay que esperar, especular, ir viendo qué pueda llegar a pasar. Bueno, hay una campaña solidaria. Queremos contarles una campaña solidaria que está llevando a cabo el grupo solidario Arcoiris de Sueños, que lleva adelante Nicolás, Jerry, Matana y un grupo muy grande de personas que colaboran y que forman parte de este grupo, que tiene que ver con recaudar ropa para ser entregada en una campaña que se va a realizar dentro de poquitos días. Tenemos comunicación. Nico nos ha enviado este audio. Buenas noches para vos, para Nazareno, toda la gente allí en el estudio y todos los televidentes que te acompañan todos los martes. Aprovecho para recordar que estamos organizando la tercera entrega de ropa, calzados, frazadas, artículos escolares y demás con nuestro grupo solidario Arcoiris de Sueños. La entrega se va a realizar el sábado 2 de julio en el comedor Aldo Franco. Este sábado. Pero quienes tengan interés de alcanzarnos sus donaciones, que por favor lo hagan hasta el día jueves. Lo pueden traer aquí a la casa de mi abuela en Carlos Gardel 325 en el transcurso del día, en el horario que les quede cómodo. Así que por favor, lo vuelvo a decir por si no estuvo claro, que estamos recibiendo todo tipo de donación, ropa, calzados, frazadas y demás hasta el día jueves. Aquí en Carlos Gardel 325 y la entrega se va a realizar el sábado. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todos. Gracias Nico. Bueno, este sábado es la campaña y ya se la entrega allí en el comedor Aldo Franco. Bien, gracias Nicolás Jerry Matana que lo estamos esperando. Estamos esperando que vuelva a la televisión local. En poco tiempo supuestamente estaría volviendo Nico con su programa. Bien, otro tema y ya en la recta final del programa. Contarles que se viene el comienzo de la obra de Cordón Cuneta en Barrio Independencia, en una continuidad de obra del Cordón Cuneta en Barrio Independencia. Y también noticia para los vecinos del Barrio Norte con la obra de gas. Estuvimos con el Intendente Javier Reza y le consultamos sobre estas dos novedades. Buenas noches para toda la audiencia de Semanario 2. Y bueno, precisamente hemos presentado hace unos días en el Consejo Deliberante donde se aprobó una obra de ampliación de lo que es el tendido de todo lo que es la obra de Cordón Cuneta. Vamos a iniciar nuevamente por el lado del Barrio Independencia donde ya había un pedido de los vecinos formal por la calle Malvinas Argentina, San Juan Bosco, Curabrochero y Fuerte Santa Catalina para estar uniendo toda esa parte del Barrio IPB y Barrio Independencia para después ir continuando con otros sectores. Son obras que, acuérdense que nosotros habíamos iniciado por ese sector, por ese barrio, haciendo todas las calles que conectaban de oeste a este de esa parte del barrio, que eran Calle Belgrano, Calle Mitre y Calle Sarmiento. Y bueno, ahora vamos a estar iniciando la obra cuando tengamos esos fondos del Pacto Federal, del acuerdo federal que se firmó con el gobierno de la provincia de Córdoba, cuando tengamos esos fondos destinados, precisamente empezar con la obra de Cordón Cuneta por ese sector. Intendente, ¿cuántos metros son los que se van a realizar en esta oportunidad aproximadamente? Mirá, en esta oportunidad vamos a estar arriba de los mil metros de Cordón Cuneta, vamos a estar iniciando la primera etapa de la obra. Por supuesto, esto es la primera etapa dividida en cuatro etapas de Cordón Cuneta que uno va a ir previendo y de vuelta haciendo un circuito como habíamos hecho en la anterior gestión donde llegamos a Cordón Cuneta en los distintos barrios de la localidad. Recordemos que en la anterior gestión nosotros habíamos estado trabajando en más de 14.000 metros de Cordón Cuneta. La idea es nuevamente empezar a trabajar en forma constante con respecto a esa obra tan necesaria para el vecino debido a que vos ya tenés un nivel de lo que es la vereda, el vecino ya tiene el nivel de la calle, donde corta la calle y podés empezar a hacer trabajos. Realmente tuvimos un invierno complicado, un verano complicado con el tema de la lluvia y seguimos teniendo todavía lluvias ahora. Habíamos hecho un arreglo de todas las arterias, pero tenemos nuevamente complicaciones debido a que la humedad que hay en el medio ambiente no permite arreglos como corresponden a algunas arterias. Intendente, si bien esto sale del Fondo Federal, ¿a cuánto asciende la obra? Ese pedido asciende a 812.000 pesos, donde nosotros tenemos que devolver el 75% al gobierno de la provincia de Córdoba, por supuesto con fondos que estaban dentro del acuerdo federal. Perfecto. Bueno, también obra de gas para un sector de la localidad esperada, obra de gas. Exactamente. El sector del barrio norte también había un pedido también formal de un grupo de vecinos, que estamos hablando de la calle La Rioja, Tucumán, calle Mendoza y calle Santiago del Estero. Todo eso, una buena parte se ha presentado un proyecto de ampliación de la red de gas natural. Así que también eso, cuando tengamos los fondos necesarios como para empezar a hacer una obra de ampliación. Sabemos de la necesidad imperiosa que tiene la gente de contactar con este servicio tan necesario, así que bueno, también dentro del proyecto quisimos llevar una parte de la ampliación de la red de gas a ese sector. Por eso, como podrás ver, Cristian, lo que quisimos hacer es enfocarnos en dos puntos estratégicos, como son lugares muy poblados de la localidad, donde necesitamos llevar ese tipo de servicio también. Muy bien, ahí estábamos y escuchábamos al Intendente Javier Reza hablando de estas dos noticias de obras para nuestra localidad. Sodería San Cayetano, la mejor soda de la zona, agua mineralizada de primera calidad. 42567 es el teléfono, llame que va a tener a los repartidores en su casa llevándole la mejor agua, o a la mejor soda de Adelia María y soda que se reparte en toda la zona. Sodería San Cayetano. Nos vamos a la pausa, ya volvemos en un ratito nada más. Muy bien, estamos ya regresados. Recordarles la invitación para el día domingo. No se pierdan, no se pierdan la puesta en escena, la reposición del conventillo de La Paloma, obra que tiene a actores y actrices de la localidad y es una linda oportunidad para consumir teatro y del bueno. Así que lléguense hasta el Centro Juvenil Agrario, 7 de la tarde y de paso, bueno, pueden ver esta obra. Y las anticipadas se pueden conseguir en las radios locales o en la Secretaría de Cultura. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado. Esperamos que les haya gustado nuestra propuesta del día de hoy. Como siempre, esperamos haber sido dignos. Gracias. Hasta la semana que viene. Que terminen bien el día. Chau.